Échale más, rey se sigue moviendo. No, no pueden ser tan hijo de puta. No, no, no pueden ser tan mal. Échale más, rey se sigue moviendo. Echas rey a la cucaraña. La relación de la discordia en estos días ha dado mucho de qué hablar. Ahora no solo existe una traición. A esta bolsa se le agregó... ¿Te la coges o no? Esponjas, mentiras, comentarios, bodas y embarazos. Y es de esto de lo que hablaremos hoy. Si no conoces el contexto, aquí hay un video que te lo explica. Ahora sí, comencemos. En internet se habló de muchas cosas. La poca vergüenza de Nodal con su hija más que con Kazoo. La hipocresía de Ángela esperando su turno. El talento de Nodal no para cantar, sino para enmascararse cual compañía. Pero a estos no les importó. Ellos decidieron ignorar a toda esta gente. En pleno concierto, sin ningún tipo de reservación, gritaron cuánto se amaban. Acompañando esto con un beso. Después de que internet se inundara con múltiples opiniones acerca de la situación de Ángel Aguilar. La gente no solo compartió su opinión en las cuentas de los dos involucrados. Sino que tomaron como blanco al padre de esta en su cuenta de TikTok. Por ejemplo, subió este video con su mascota. Tengo que cuidar a mi casimerito. Y ahí, hay comentarios como... ¿Qué bueno que le gusten los perros? Cristian Nodal será bienvenido entonces. Otro video que se destacó por sus comentarios es este. En donde Pepe Aguilar narra su experiencia al ir de vacaciones a Japón. Los saludo desde la tierra del sol naciente. Y los comentarios aquí no se hicieron esperar tampoco. Don Pepe, ¿usted conoce a Panini? ¿Cómo se dice papá de la chapulina en japonés? Trae un detallito para una bebé. Acá te explico. Don Pepe, si le cuento algo, ¿me regala un caballo? Don Pepe, ¿recuerda el dicho de... ¿Cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta? Pues, ¿qué cree? ¡No! Las esponjas de Ángela es otro tema que se menciona en diferentes comentarios. Y aunque no es para nada relevante, te lo voy a explicar. Se dice que esta usa un tipo de faja especial para denotar aún más su figura mientras está en el escenario. ¡Qué rico! Pero cuando no las lleva, la diferencia es clara. Pudimos ver la mención de estas en un comentario en el anterior video. Y ahora los diferentes TikToks y memes mencionando la decepción que se llevará a Cristian Nodal. ¿Por qué no son ustedes como vos? ¡Porque eres mi novio, Cristian! Los temas que mencionaré a continuación... Son malos los mexicanos vos, ven una mina blanca y linda y ya la odian. ¡Mentira! ...no han sido confirmados por las personas involucradas, sino que han sido resultado de pruebas y conjeturas atadas entre sí. En redes se menciona, Ángel Aguilar y Cristian Nodal ya se casaron en Italia. Dicha conjetura fue creada a partir de las historias subidas el 1 de junio por el maquillista italiano Stefano Comelli. Quien se dedica a maquillar... ¡Ay, trolazo, Stefano! ...a mujeres para su voz... ¡Comelli! La conjetura toma más fuerza con las palabras que este agrega a su historia. Señor Aguilar, fue un placer. Imagino que la gente comenzó a llenar esta cuenta de mensajes. Por lo que este, hace unos días, salió a aclarar que no respondería nada relacionado con esta. Al final del mensaje menciona, para todas las solicitudes de bodas 2025-2026, la comunicación seguirá siendo por este mail. Ahora, aquí hay dos corrientes de pensamiento. Algunos dicen, la agenda se ve llena. Una cita con este maquillista se agenda hasta con dos años de antelación. Lo que sugiere que Ángel había agendado incluso cuando Cristian cargaba a su bebé. Lo que contradice... ¡Ja, ja, ja! ...el video en donde Cristian se suponía iba a aclarar todo. Por otro lado, quizás como en el texto menciona, solicitudes de boda. Lo que dejaría ver que Ángela no estaba maquillándose para una, sino para probar en caso de... Lo que descartaría la boda. Otra cosa que se une a la teoría de la boda, es que según estas personas, vieron a Cristian Nodal saliendo de una tienda de vestidos de novia en Italia. ¿Pero por qué en Italia? Bueno, aparte de la modestia, porque según la chaperona de Ángela y Cristian, allí no se iban a encontrar con nadie. Ángela la verdad es que fue una niña bastante linda, muy muy amable. Está Cristian un poquito muy... Estaba un poquito más serio, como les decía. Se rehusaba a mucha charla. De pronto algo que nos causó bastante risa fue que volteaba un poco en molesto y le dice a esta chica, su amiga que iba con ellos, como de... Dijiste que nadie nos iba a encontrar. La verdad es que hay bastantes... Igual, ¿qué paja debe ser? Ponele, sos alguien súper famoso así, te vas a vacaciones para no encontrarte a nadie y te encontrás gente, ¿no? Debe ser una paja. ...sentido en que no hubo boda. Pues de querer discreción, no hubieran expuesto su enamoramiento en aquel concierto, en donde incluso se besaron. Todo lo contrario, en caso de que existiera una boda, sería algo significativo y grande, sin importar lo que el público opine. El embarazo fue otro rumor, que se desató a partir de una foto que compartió Ángela en su historia de Instagram. Aparte de que una conductora de un programa de televisión, mencionara que una fuente cercana, se lo diría. La fuente que le dijo a Maxine que se casaron, le dijo que están esperando un bebé. El 17 de junio, Ángela habló sobre todo esto, en la revista ¿Quién? Ella mencionó, La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico, me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada. Es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años, y estamos aprendiendo a vivir y amar, a ser adultos. Denos chance, luego les explicamos bien. Y en cuanto a su boda y embarazo, ella mencionó esto. No me cases y no embaraces todavía, por favor. Me encanta ser una gran mujer. Mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Es claro que Ángela intervino en esta relación, y la inestabilidad de Cristian Nodal es muy grande. Pues apenas el 8 de mayo... Yo te voy a decir la verdad, igual la Ángela Aguilarista está mejor que Casu, pero la mejor era Belinda. Este año, este desea amar a su ex y a su hija. Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz día del padre. Primer día del padre, así que muy especial. Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto. Y de parte de Indy y de mí, te mandamos un beso. Te amamos. Pero ahora, su faceta cambió, inclu... Que rica está esta, vos. Pero ahora, su faceta... Amigo, imaginate una mina que te vaya vestida así. La concha de mi madre, amigo. Parece uno de los chicos del barrio. La concha de mi madre, vos. Ni el pelado de número uno se vestía así. La puta que me parió, vos. La puta que me parió. Yo también... Esto es su cumpleaños, boludo. Yo no puedo creer. Estamos totalmente crazy, hermano. Es como si te estuvieras cogiendo número uno. ¿Qué cojones pone uno? ¿Uno pone qué cojones? ¿Caseta cambió? Incluso se menciona, este ahora mandó a tatuarse sus iniciales a Ángela. Bueno, si es verdad, ella se hizo una C y una N. Vamos a ver si Cristian se hace las iniciales de Ángela ahora. Otra cosa que desmiente el embarazo. Pues las mujeres embarazadas no pueden hacerse tatuajes. Pues es muy irresponsable y pone en riesgo a la vida del bebé. Pero bueno, en caso de que ya sean o decidieran tener un hijo, Ángela Aguilar tendría un angelito. La pregunta es, ¿quién será la tía? Yo creo que bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que él hace así y se ve la panza y yo... ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía!